Muchísima pena por mi querido partido del radicalismo, que nos hayan proscripto. No me refiero al juez, porque generalmente nosotros seguimos los pasos legales, pero generalmente el juez federal, con competencia electoral, no participa si no hubo elecciones. Es muy difícil que voltee lo que una junta electoral partidaria haya definido. Lo que sí apunto a la junta partidaria, que fue fraudulenta totalmente, son nombres que van a quedar en la memoria de los afiliados. Mire, yo he recorrido la ciudad todos estos días, le puedo asegurar que el enojo de la gente con el radicalismo, con la gente esta, Castillo, todos los dinosaurios que vienen hace 37 años cobrando suculentos sueldos y estando muy cómodos, sin hacer nada. Porque a mí me gustaría que el pueblo de Catamarca le pida que rindan cuentas qué hizo en tantos años por Catamarca y cuántos proyectos desde la legislatura provincial para los catamarqueños se lograron, ¿no? Porque cobrar el sueldo es muy fácil y vivir muy bien y tener una vida fantástica durante 37 años es muy fácil. Entonces, el poder sumado a la buena vida es lo que le dan esta alteración mental de destruir un partido, su partido, el que les dio el poder que ellos tienen, con tal de mantenerse ellos. Y lamentablemente lo destruyeron porque una elección interna nos venía muy bien, porque se movilizaba mucha gente, había muchísima gente entusiasmada. Nosotros teníamos muchísimo apoyo, yo les puedo asegurar que nos temieron, yo creo que nos tuvieron miedo, me tuvieron miedo a mí, nos tuvieron miedo a toda la dirigencia que venía rodeándome para las elecciones internas. Entonces, hicieron lo que ya hacen desde hace 15 años. Yo participé de la última interna, fui vicepresidente primero del partido, pero fue una interna. Yo confronté con otro sector al cual justamente represento en este momento. Y recorrimos dos veces la provincia, se movilizó el partido y hubo una oxigenación tan importante que el afiliado estaba contento porque de pronto veía a la gente que está en la ciudad y que nunca los va a ver, solamente los va a ver cuando va a buscar el voto. Entonces, yo creo que el daño inconmensurable que le hicieron al partido, yo creo que ni ellos se dan cuenta de lo que hicieron y lo van a reflejar en las elecciones. Espero que el Congreso de la Nación saque esta ridiculez, no la saque, o sea, no la apruebe, la saque negativa, la ridiculez esta del presidente y de los gobernadores de sacarlas paso, que es otro elemento electoral con el pretexto de la pandemia. Mira, resulta que hacemos un montón de actos y sepelios y un montón de otras acciones donde hay multitudes de gentes amontonadas y no nos acordamos del COVID. Ahora para las elecciones sí ya nos acordamos del COVID. Y hay intereses creados en que las PASO no se produzcan. Entonces, Dios quiera que el Congreso, por lo menos la alianza nuestra, nacional, está en contra, así que espero que no logren sacar las PASO. Y en las PASO nos vamos a presentar y allí el pueblo decida si van a seguir en la época de los dinosaurios o vamos a entrar a la época nueva de la dirigencia nueva que queremos recuperar el partido, darle vida y darle todas las ideas que nosotros tenemos para que el radicalismo en Catamarca se recupere, tenga credibilidad con gente honesta, con dirigencia honesta y que la gente nos crea, porque hoy la gente no nos cree. ¿Quiénes van a asumir? En realidad es un grupo que se autoeligieron ellos solos, es decir, el senador Castillo los eligió y se van a proclamar la semana que viene ellos solos. Yo los desconozco como autoridad porque en realidad son apócrifas, son autoridades que no tienen un voto de un afiliado. Entonces, las desconozco como autoridades, pero bueno, son legales, pero sí son ilegítimas. ¿Cómo queda el radicalismo en la provincia de Catamarca que hoy en día es oposición? ¿Queda más fragmentado de lo que estaba? Mire, nosotros estamos totalmente destruidos, en realidad ya no es oposición al radicalismo, porque sabemos de este pacto entre Castillo, el famoso pacto de Hipisca, seamos honestos y lo sabemos perfectamente, cómo entregó el partido al gobierno de turno. Entonces, no hay un gesto de oposición al gobierno. El radicalismo hoy en Catamarca no existe, no hay oposición. Nosotros sí vamos a hacer radicalismo, no nos vamos del radicalismo, tampoco vamos a apoyar a esta conducción que nos proscribieron y nos sacaron de la cancha, pero no nos van a sacar el partido, nosotros vamos a seguir trabajando y si no es en las PASO será dentro de dos años, pero le vamos a demostrar que nosotros somos mucho más cantidad que ellos y le vamos a demostrar en las urnas que el pueblo los aborrece, que el pueblo quiere el cambio y que el pueblo está con nosotros y no con ellos. Por último, doctor, apuntó en varias oportunidades a través de la nota contra el senador nacional Oscar Castillo. ¿Hay otros nombres que también han jugado en contra para que ustedes no puedan hacer oposición y jugar la interna? El estratega es Oscar Castillo y los cómplices, todos los que están en esa alianza. Llámese Brizuela del Moral, Ricardo Guzmán, Vázquez Sastre, Marquioli, ya no me acuerdo qué otra alianza más porque eran ocho. Bueno, todos ellos son cómplices. Fueron por migajas, fueron a buscar cargos que conociéndolo a Castillo, realmente cuando les toque el reparto de cargos, verán cómo han sido engañados. Así que, bueno, yo creo que la ambición personal, cuando está por arriba del amor por el partido, lleva a estas malas estrategias y a estos malos cambios. Yo amo mi partido. Yo no quiero ningún cargo. Yo vivo de mi profesión. Todo lo que tengo lo hice con mi profesión. Y yo amo la política. Yo trabajo porque me gusta trabajar en política por la gente. De modo que a mí no me hace ningún daño no haber ganado ni tener ningún cargo que el pueblo me esté pagando como se lo está pagando esta gente. Pero sí, bueno, todo este grupo habrá buscado refugio en esta estrategia que Oscar, el doctor Oscar Castillo, el senador, para que, bueno, él es el que reparte los cargos. Así que, la verdad es esa. Y es lastimoso, es lastimoso tener que entregarse de esa forma para conseguir un cargo. Yo creo que los cargos se los consigue con la capacidad y la honestidad de uno. Así que yo me alegro que no tengan ningún cargo público, político. ¡Gracias!